Es hora de escribir Una canción Que no hable de otra cosa Que de la vida Que no diga Que las cosas no son hermosas Que te lleve A la esperanza En las cosas Es hora De olvidar lo cotidiano De recordar Que todo se siembra Grano a grano Que la vida Es más hermosa En el verano Que no madrugas Porque te levantes Más temprano Es hora de olvidar Es hora de no recordar Es hora de no pensar Es hora de no llorar Es hora De dejar el cotilleo De no jugar Jamás Al veo veo De regresar Al bello tiempo Del te veo De nunca discutir Por el Politiqueo Es hora de no Es hora de pasar Es hora de no olvidar Es hora de no olvidar Es hora de no recordar Es hora de no pensar Es hora de no llorar Es hora de no De recordar que todo se siembra grano a grano, que la vida es más hermosa en el verano, que no madrugas porque te levantes más temprano. Es hora de olvidar, es hora de no recordar, es hora de no pensar, es hora de no llorar. Es hora de dejar el cotilleo, de no jugar jamás al veo veo, de regresar al bello tiempo del te veo, de nunca discutir por el politiqueo. Es hora de pasar a una canción, sin tristeza, sin dolores, con pasión, que hable solamente de alegrías, que te recuerde bellos tiempos, nostalgias. Es hora de olvidar, es hora de no recordar, es hora de no pensar, es hora de no llorar. No hablemos más de política, no hablemos más de fútbol, hablemos más de un futuro. Sin fútbol, política, sin nada oscuro, creo que es hora de cambiar.